Hacemos una pistola con un bolígrafo. Empezaremos desmontando el bolígrafo y nos quedaremos con esta parte. Ahora tenemos que doblar la solapa aplicando calor y aprovechar el hueco que queda para hacer un agujero con un cuchillo caliente. Después pegaremos un palillo a la solapa y la devolveremos a su posición inicial. A continuación introduciremos el resto de piezas en el siguiente orden. Primero el botón, después el muelle, que estiraremos para que tenga más fuerza. Y en último lugar, esta pieza. Y ya se lo queda cerrarlo. Para cargar la munición la introducimos por la parte delantera y empujamos hasta que la pieza azul haga tope con la solapa. Y si quieres algo más de potencia, puedes presionar el botón antes de levantar el tope.